Caje al acento YPF, Pulo Centro de Caje más cercano. Destapá y ganá la nueva Coca-Cola sin azúcar. Desde las calles de San Luis, Tomás Quiroga, Terechuk. Bueno, Tomi, hemos visto que han aumentado la cantidad de hisopados en la capital puntana y Tomi está para mostrarnos los hechos de esto que está pasando. Tomi. En esta ocasión nos encontramos en el José La Vía. Bueno, aquí en la exestación de trenes es impresionante la cantidad de gente que hay. Para el lado de donde están las ex, podríamos decir, vías del tren, bueno, sigue la fila. Pero esta fila proviene justamente desde Avenida La Finón. No recordemos que para ingresar a la zona de hisopados es desde el sector de Avenida o del sector de calle Bolívar, ¿no? Lo cierto es que aquí en esta ocasión la fila, no solo que llega por Bolívar, sino que también se va hacia el sector de Avenida La Finón, pasa derecho en sentido hacia Ilia. Después de ir hacia Ilia, lo que pasa es que llega hasta Pedernera y La Finón prácticamente la fila. O sea, es una cosa impresionante la cantidad de personas que hay para hisoparse. Y esto se debe, lógicamente, a lo que venimos comentando. También el aumento de casos, bueno, la cantidad de testeos, gente que quiere viajar y demás, ¿no? Hay que ver también, bueno, si es una cantidad de gente que es, por algunos de los motivos que mencionabas vos, de viaje, si es cantidad también de gente por contacto estrecho, quizás, de algún contagiado y que también se quiere ir a sacar la duda. A ver, es una buena acción, está perfecto lo que está sucediendo. Si las filas son largas, bueno, por la cantidad de gente... Y hay mucha gente que también se va a hisopar porque se va de vacaciones, otros vuelven de vacaciones, lo decías vos, Fer. Bueno, Tomi, recién decías, claro, nosotros salíamos recién a la puerta y llega hasta aquí, hasta enfrente de las inmediaciones del diario. Claro, exactamente, hasta la estación de servicio prácticamente, a la altura de esa Pedernera y La Finur, casi que llegue a la fila, es impresionante. Bueno, y aquí, como pueden ver, si bien va avanzando bastante rápido, hay otro sector de filas que sigue llegando hasta aquí, ¿no? Bueno, estoy intentando sacarme cuenta estimativa, pero bueno, yo creo que son más de 400 personas las que hay aguardando para hacer hisopadas. Tomi, hay dos filas, ¿verdad? ¿Una para cada sector? Una sola. ¿Una sola que se van a encontrar allí? No, 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 una sola. Ah, bien, 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 perfecto. Una sola porque primero te toman los datos, después te hacen venir de vuelta, una vez ya con la hojita en mano, por así decirlo, te hacen regresar nuevamente y ahí sí ya te realizan el hisopado. Tomi, ¿se podrá charlar con alguien? Preguntarle el motivo de hisoparse, si hisopan por viaje, porque vienen de algún lado, van a algún lado, si es por rutina, por contacto estrecho, por síntomas. Bueno, vamos a consultar acá a la gente. Dale, si podemos, no queremos molestar, obviamente. Vamos a saber cuánto tiempo estuvo. Buenos días, ¿cuánto estuviste para hisoparte? ¿Cuánto hiciste fila, más o menos? Como más de una hora. Estuviste mucho tiempo aquí, ¿desde dónde venís siguiendo la fila? De afuera, cerca de la puerta del universitario. Bastante rápido, ya estás acá, digamos. Lo venís. Bueno, gracias. Bueno, aquí la gente entonces, también que, aquí llegando al punto final prácticamente, como lo pueden observar ustedes, digo punto final porque después de esto sigue el sector de hisopados, ¿no? Tomi, ¿el motivo para decirle, si le podemos preguntar, a qué se debe? ¿Cuál es el motivo de hisoparse? Sí, exactamente. Ahí dame dos segunditos. Dale, dale, tranquilo. Porque hay personas que prefieren, quizás, recordar justamente este tipo de situación y demás. Sí, sí, se entiende, claramente, se entiende. Y eso también, que se han, bueno, estirado en cierta forma los horarios de testeo en diferentes puntos de la provincia. De 8 a 17, ¿verdad? Al menos aquí. De 8 a 17, de lunes a domingo. Horario extendido durante los 7 días de la semana. Bueno, hay que ver durante todos estos días. Por ejemplo, creo que de la semana, si no me equivoco, a nivel fila, el día de hoy es el que más gente ha optado, en este caso, por ir a hisoparse. Pero hay que ver también los horarios, ¿no? Porque por allí lo que suele pasar es que a las 14 horas, 15 horas ya no hay nadie o hay menos cantidad de gente. Bueno, hay que ver también cómo se puede acomodar la gente que se acerca con respecto a su trabajo y demás. Sí, exactamente. Hoy también es cierto que acompaña el clima un chiquito más, porque hay, bueno, algunas nubes ahí dispersas y eso hace que el sol no llegue de lleno y también, bueno, acompaña a hacer la fila. Pero situaciones como la de ayer, por ejemplo, está más complejo, ¿no? Mucho calor y demás. Claro, tal cual. Sí, 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 así es. Esa es también la recomendación, Tommy, digo, ¿no? Para toda la gente que se acerca, por más que esté parcialmente nublado, que lleve una botellita de agua o unos caramelos y demás, porque, bueno, tuvimos también la chance de ver a alguna persona que se descompensaba y pasaba eso. El hisopado móvil está funcionando, martes, jueves y sábados también, allí en Lediro, como siempre. Bueno, para que se acerquen a aquellos que quieran realizarlo, a aquellos que quieran hacerlo. Martes, jueves y por allí mañana jueves pasamos por allí, Tommy. Dale, perfecto. Ayer también la fila llegaba hasta Santos Ortiz y la zona de 147 prácticamente. Era también una gran cantidad de fila. Bien. Tommy, gracias. Volvemos en un rato. Abrazo grande. A cuidarse. Bien, chicos. Recordar también que hay prioridades, por ejemplo, a pacientes de riesgo, embarazadas y demás. Esto también es clave remarcarlo. Bien, bien. Gracias, Tommy. Volvemos en un rato, cariño. Hasta luego.